Fin a las largas vacaciones. Regresa la segunda FED. El Ciudad de Huelva deja atrás la pretemporada y ya está centrado en su primera cita liguera. Tras un verano intenso marcado por las diferentes salidas, altas y renovaciones, la entidad tonubense está más que preparada. Ha terminado esta pretemporada que ha sido para nosotros bastante accidentada, con pequeños y grandes inconvenientes a nivel de cuestiones físicas de los jugadores, pero no creo que haya ningún equipo que no haya tenido problemas físicos durante la pretemporada, prácticamente ningún deporte de la historia. Entonces, asumirlo, adaptarse lo mejor posible y con muchas ganas de comenzar a ir a la competición. El objetivo de esta temporada es claro y conciso, estar en lo más alto de la clasificación y, si es posible, ascender de categoría. El CDH ya sabe lo que es jugar una promoción de ascenso a primera FED. Todos tenemos ese feeling y esa intención y ese deseo de trabajar con la máxima ambición y de tratar de mejorar lo hecho el año pasado, que es sumamente complicado, pero bueno, ojalá podamos hacer ese mismo trabajo. En todo caso, creo que focalizarse en objetivos a largo plazo es muy poco efectivo y lo que tenemos que hacer es entrenar cada día como hicimos el año pasado y como hacemos este año para mejorar como equipo. El equipo prepara durante estos días su primer partido. El conjunto nubense visita este sábado, a las seis y media de la tarde, al Tecneviz Calle Sornocha. Todos los duelos de esta liga serán complicados. La liga siempre es complicada y además, una vez más, y como ya ha sucedido el año pasado, los tres descendidos caen en nuestro grupo. Entonces, evidentemente que va a ser una liga realmente complicada. Han entrado presupuestos altísimos como son Cáceres o Melilla, pero nosotros tenemos la ilusión de que hemos formado un buen grupo. Nueva campaña, nuevas ilusiones. ¿Será la temporada del ascenso? Veremos qué sucede.